Gracias. Hay una edad buena para emprender. Estaríamos partiendo en unos cinco minutos esta charla, esta conversación. Gracias. 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 Hola, Juan Pablo. Buenos días, Ricardo. buenos días a todas las personas que van a participar en este excelente webinar muy interesante Bueno, para todos los que ya te están sumando buenos días, vamos a esperar un par de minutos que se suba más gente y ahí les vamos a comentar de qué se trata este webinar esta conversación más que nada para un tema que siempre está en la mente de todos que es hay una idea buena para emprender y vamos a estar conversando, viendo para eso ustedes pueden ir a lo largo de esta conversación de esta presentación ir colocando las preguntas y ahí Juan Pablo las va a estar rescatando y después vamos a estar respondiéndolas como configuración les voy contando mientras se sigue sumando gente que voy a dar una charla de unos 30 minutos con los principales elementos del emprendimiento pero haciendo un acento y una distinción de qué pasa con cada uno de esos elementos dependiendo de la edad y durará 30 40 minutos y después vamos a entrar en una conversación con Juan Pablo en el cual va a estar recogiendo algunas de las preguntas de ustedes pero también cosas que salgan de la conversación de la experiencia de ambos así que vamos a esperar un par de minutos y vamos a partir de los en la experiencia de los más cuando vean Se viene la presentación, ¿no, Juan Pablo? Sí, sí, perfecto. Ya. Gracias. Bueno, ya hay una audiencia y un honor a toda la gente que ya se integró a esta conversación y a esta invitación a este webinar de People and Partner, si hay una edad mejor para emprender, y vamos a estar resolviendo esto en los próximos minutos. Como ya mencioné, y pueden hacer su pregunta en el Pregunta y Respuesta de acá, del Zoom, Juan Pablo las va a ir recogiendo. Voy a hacer una presentación de unos 30 minutos, 40 minutos, y después de eso vamos a entrar en una conversación en la cual Juan Pablo va a comentarme lo que ustedes estuvieron preguntando y a la vez vamos a entrar en una conversación para ahondar en este concepto que siempre se discute y siempre es interesante de si hay una edad ideal para emprender. Bueno, me presento, yo soy Ricardo Cortés Valderino, trabajo en People en el área de emprendimiento, tuve una larga trayectoria corporativa en roles importantes en temas digitales, en temas de operación y tecnología. Después me dediqué a fundar un Startups y he estado en el ecosistema de emprendimiento, llegando a ser presidente de la Comisión de Innovación, Emprendimiento y Gobierno Digital. Me acompaña como panelista y en el cual va a estar moderando también Juan Pablo, también con una amplia trayectoria corporativa y que hace algunos años decidió emprender y es que es parte activo del grupo de emprendedores que tiene People. Entonces entre los dos vamos a tratar de entretenerlos y de motivarlos con esta conversación que es realmente interesante. Bueno, la pregunta que es el desafío la voy a contestar del principio. Toda edad es buena para emprender. Eso vamos a estar viendo durante todo el taller. Pero cada edad tiene sus ventajas y sus desventajas. Los jóvenes tienen menos que perder, pueden estar, como se dice, en la casa de los papás emprendiendo y eso es una realidad. La persona más adulta tal vez tiene compromisos financieros por la familia, por lo cual tiene una adversión para estar corriendo algún grado de riesgo en este tipo de desafíos como es el emprender. El mayor a veces no siente que es una edad buena para emprender, pero les cuento que toda edad es buena para emprender. Sí, en muchos casos, sobre todo en los ejecutivos que ya han tenido una trayectoria corporativa, es salir de su área de confort, es salir de esa área de saber que van a recibir un sueldo a fin de mes de una mayor estabilidad. Una cosa que yo recalco, ahorita, hoy en día uno va a las universidades y la mayoría de las universidades, las memorias, las tesis son de un emprendimiento. Muchos fuimos, como yo y como Juan Pablo, fuimos formados más para ser empleados que para ser emprendedores, por lo cual también hay un tema de que la inercia de ser empleado es mucho mayor que el emprender. Y acá me quiero remitir a un libro que me tocó estar presente cuando se lanzó hace algunos años del ESE, que salía de empleado a empresario, emprendedor, que fue un tema que hizo el ESE, la Universidad de los Andes, y en la introducción de este libro, en el cual participan muchos emprendedores que tenían como ustedes, como yo, como Juan Pablo, que éramos corporativos y en algún momento se decidió avanzar al emprendimiento. Y en la introducción, Mauricio Larraín, que era el director, da tres conceptos. El primer concepto dice que la esperanza de vida está aumentando en forma significativa. Y el actual profesional, la actual persona, sabe que esa cantidad de edad que tiene dentro de que se pueda jubilar hacia que tal vez fallezca, es una edad activa, no es como antes, que tal vez era una edad mucho más inactiva. Por lo cual hay un desafío intelectual, un desafío emocional de las personas a seguir teniendo algún grado de actividad. Las capacidades de ahorro han disminuido, es decir, esto mismo de que ha aumentado la esperanza de vida, que hoy día está sobre los 80 años. No necesariamente todo lo que uno ha ahorrado, todo lo que uno ha generado como un activo para la vejez, lo tiene. Por lo cual, el entender que el emprender puede ser una forma de ir complementando esos ingresos es como un segundo elemento. Y el tercero, que la cuarta revolución industrial y todo lo que está haciendo la dinámica laboral, no necesariamente está dando grandes cabidas a personas de cierta edad para arriba dentro de las corporaciones. De hecho, muchas corporaciones ya a los 65 años, las personas ya no son, o los cargos corporativos no son los que están demandándose para esa edad. Por eso él decía que con todos estos elementos y con algunos otros más, el emprender sí es una opción y sí es algo que todos debiesen pensar en algún momento de la vida. Puede ser más tarde, más temprano, pero es algo que tienen que tener en mente. Eso, y es un libro muy potente. Bueno, ¿qué nos encontramos? Que hoy en día el emprender es más fácil. Hace 20 años el emprender era, se hablaba del empresario, no del emprendedor. El emprendedor lo venimos escuchando hace unos 15, 20 años, en el cual empieza a haber más rockstar, empieza a haber más gente que empieza a generar grandes condiciones para el emprender, empieza a tener éxitos y empieza a ser un poquito un referente. Esa experiencia ha ido ganando muchas cosas, se ha ido ganando cosas que resultan, cosas que no resultan, prácticas, y que se han ido transformando en conocimiento, y eso hace que hoy en día la tasa de falla de un emprendedor es muchísimo más baja de lo que era tal vez hace 20 años. Y eso permite que el emprendedor pueda trabajar, pueda desafiar, salir de esta área de confort e ir al emprendimiento. Sí, hay que estudiar, sí, hay que seguir cursos, sí, hay que seguir consejos, sí, hay que saber escuchar, sí, hay que salir de esa área de confort. Y después, lo que hoy en día también está ayudando es el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Es todo aquel lugar donde te van a ayudar a emprender y a tener éxito, dónde vas a encontrar clientes, dónde vas a encontrar socios, dónde vas a encontrar conocimiento, dónde vas a encontrar redes. Vamos a hablar que la red es algo importante. Y ahí People, que se ha caracterizado por todo su trabajo de red, el emprendimiento requiere ese trabajo y esa constancia de redes. Así que, para dar un ejemplo ecosistema, People y sus emprendedores es un ecosistema de emprendimiento como tantos otros. Pero lo interesante es que hoy en día ese emprendedor ya no está solo. Acá, una serie de libros. Yo cuando hago los talleres en People y en general cuando me junto, digo que la lectura es un buen punto de partida. Y acá hay muchos libros que son parte de los consejos, son parte de los tips que uno va dando. Desde Equivócate Rápido y Barato, el Lean Startup, desde El Valle de la Muerte, que significa ese tránsito desde que yo parto con mi emprendimiento hasta que estoy facturando y tengo el break-even en el cual mis gastos y mis costos son iguales. El empleado empresario, El Valle del Emprendedor, que es el libro que escribió Roberto Musso junto con El Valle de la Muerte, que hoy día es el framework y el texto referente y la metodología referente a la Corfo, que está en el Startup Journey, General del Modelo de Negocio, que es el famoso Canvas, etc. Hay un montón de libros que hoy día, al uno ver experiencia de otros y experiencia bien cercana. Ojo, Roberto Musso es chileno, Roberto Cami es chileno, Tomás Sánchez de Public Inc. es chileno, es decir, son libros de emprendimiento que son cercanos a nuestra realidad, no es que estamos viendo tan lejos. Hay algunos que son referentes académicos como el modelo Canva y el Lean Startup de Eric Rice. Acá una primera cosa que ya empezamos a diferenciar edades y hay que saber cómo que se llama configurarse. Esto es algo que fue muy interesante, me tocó escucharlo por primera vez en un taller de emprendimiento de la gente de la Universidad del Desarrollo, que hablaba que existen dos formas de estructurar o enfrentar los desafíos, el pensamiento causal y el efectual. El pensamiento causal es muy de la persona corporativa, que define un objetivo, ve qué recursos necesita para ese objetivo y sale a adquirir esos recursos que necesita para lograr el objetivo. Mucho es lo que pasa en las planificaciones estratégicas. Y otro pensamiento es, con lo que tengo, veo qué puedo hacer y salgo jugando, como se dice. Acá hay un ejemplo que coloco yo de una invitación a un grupo de amigos a cenar. Hay dos formas de hacer. Pensar que voy a preparar para mis amigos y voy al supermercado, compro lo que necesito, llego a la casa, cocino y tengo el plato. Y hay otra forma que es, llego a la casa, abro el refrigerador, veo que tengo y preparo el plato con lo que tengo. Se ha visto que el emprendedor tiende a ser más un pensamiento efectual. Y eso es algo que hay que ir madurando, que uno tiene que aprender cuando es emprendedor a tener ese pensamiento, no pensar tan como se piensa en la corporación de un objetivo tan grande. Es decir, oye, ¿cuáles son mis cajitas de herramientas? ¿Qué es lo que yo tengo? Y como vamos a ver más adelante, ¿cuál es el problema que puedo solucionar con esa caja y a partir de eso emprender? Eso es una de las características que ya va marcando el éxito y uno ve ciertas características, valga la redundancia, que uno ve más en las personas jóvenes, son más de pensamiento efectual, los emprendedores son más de un pensamiento efectual y la gente que de alguna forma está en el mundo corporativo o tiene ya más edad, está en el causal. Por lo cual ahí hay un primer desafío que tienen las personas de mediana edad de ir configurándose hacia ese pensamiento efectual. Una frase que es la frase típica y que yo creo que es la que tiene que encapsular el emprendimiento. Enamórate del problema, no de la solución. Vemos que normalmente la gente joven es capaz de estar mirando el mercado, de estar viendo los problemas y a partir de los problemas determinar oportunidades y esas oportunidades las traducen en un modelo de negocio y emprenden y tienen grado de éxito. La persona de más edad tiende a enamorarse de la solución, tiende a configurar emprendimientos a partir de lo que sabe y no necesariamente del problema que en el fondo va a solucionar. Acá yo tengo un ejemplo que coloco siempre en una bicicleta. Yo una vez le digo a la gente que quiere emprender de cierta edad, hablemos de más de 40 años, y le digo, mira, una cosa, anótate todo lo que te molesta en una cantidad de tiempo sin ver ideas, sin nada, lo que te molesta de tu día a día. Y acá doy un ejemplo que un día estaba conversando con un amigo y le dije, oye, dime, ¿qué te gusta a ti? Andar en bicicleta. Perfecto. ¿Por qué no vas en bicicleta al trabajo? Porque vivo en San Carlos de Apoquindo y trabajo en el centro. Y la vuelta no me la imagino, me dijo. O sea, imagínate, ya de ida me voy con el vuelo, pero de vuelta, tránsito, pendiente para arriba, seis de la tarde, siete de la tarde. No. Ya, ahí viste un problema. ¿Y qué pasa? Si ya está el problema, hay una oportunidad, que tú quieres bajar en bicicleta, pero no subir. ¿Por qué el negocio no es un sistema que recoja bicicletas en el centro para gente que vive en San Carlos de Apoquindo? ¿Bajarías tú? Sí. Entonces ahí ya hay una idea. O sea, pasaste de la oportunidad, que es el querer andar en bicicleta y el no poder volver desde el centro a San Carlos de Apoquindo. Ya está la idea que alguien venga a buscar tu bicicleta y te la lleve a la casa. Y después el modelo de negocio tiene que ver cómo vas a generar las platas para eso. Vas a hacer por viaje, vas a hacer una membresía, etc. Entonces, a eso me refiero con enamórate del problema, no de la solución. Así que el que emprende tiene que estar mirando oportunidades, tiene que estar mirando problemas y problemas a solucionar, no partir de lo que yo creo. Lo que dije, el emprendedor no está ni debe estar solo. Hoy día la cooperación, la conversación, el mentorear, el conversar mucho la idea, le saca punta al lápiz, como se dice, para tener un grado de éxito. Ahí es muy importante el saber rodearse. ¿Quiénes son las personas que al emprendedor lo van a hablar? Esos proveedores estratégicos, ese amigo que está en una empresa que te va a contratar el primer servicio, que tiene el fondo por cariño, por relación, te va a estar ayudando, porque quiere que te vaya bien. Los clientes y los proveedores estratégicos. Tú vas a generar directorios o mentores o un grupo de ayuda de referencia, tus mismos socios, el equipo de trabajo que va a trabajar contigo. O sea, créanme que una cosa que es importante y es compleja cuando uno está partiendo como un emprendedor, es tener un team en el cual tú tienes que hacerlo soñar. Entonces, acá el emprendedor tiene que tener ese grado de liderazgo, de empatía con el resto, de saber pasarle esa pasión, esa idea, ese sueño que tiene. Y esas personas que logran sumarse a ese sueño van a querer ayudarte. Por lo cual, no está solo un emprendedor. Tiene team, tiene directorios, tiene socios, tiene el ecosistema que hablábamos. Créanme lo virtuoso que ha sido el chat y el grupo de emprendedores de People and Partners. Ahí Juan Pablo después nos va a comentar un poco de cómo personas han tenido problemas y cómo dentro del mismo grupo hay una solidaridad de salir a apoyar a esa persona con consejos, con contactos, con ideas. Es decir, el ecosistema es algo que te hace no sentir que estás solo. Entonces, hay un viejo dicho que el emprendedor no le cuenta nada a nadie, pero hoy día hay una labor de eso. Y ahí también tiene que ver la edad. Yo creo que el emprendedor joven está dispuesto, conversa y comparte mucho su, ¿cómo se llama?, su emprendimiento. El de más edad tiende a decir, me van a robar la idea. No, acá el primer consejo es que el que quiere salir de esa área de confort y emprender tiene que compartir y va a ver que en ese compartir hay mucho virtuosismo. Así que ahí también hay diferencias etarias en el cual la persona de más de 40 tiene que salir de esa área de confort de no creer que no puede contarlo. Mientras más lo cuente en el tiempo actual, mejor porque va a salir más maduro y va a ser más exitoso el proyecto. Una cosa que también tengo que yo separarles, porque existen dos tipos de emprendimiento que tienen características bastante distintas, bastante distintas desde la forma financiar, desde la forma de asociarse y de la forma de enfrentar el emprendimiento, que son el imprimiento tradicional, que normalmente si yo tengo un restaurante para ganar el doble tengo que tener dos restaurantes. Es decir, y si quiero ganar tres, tengo que tener tres restaurantes. Es decir, que los crecimientos de ingresos normalmente están de alguna forma en forma lineal relacionado con las capacidades físicas y de costos que tengo que estar entregando. El emprendimiento digital normalmente es mucho más escalable y normalmente uno puede crecer al triple con un costo marginal muy pequeño. Es decir, por eso se habla que los emprendimientos digitales tienen escalamientos y aceleramientos distintos que el tradicional. Acá hay que saber que los dos manejan ecosistemas distintos. Uno ve un butterfly, ve como que se llama Notco, las empresas que la están rompiendo hoy día. Son empresas más en el mundo digital, más en el mundo de la innovación exponencial, en el cual su ecosistema es un ecosistema que tiene que salir hacia el exterior, tiene que ir hacia grandes capitales para poder financiar. Piensen que ya tenemos varios unicornios, cinco unicornios, y que son valorizaciones de mil millones de dólares. Es decir, para salir a eso se requiere tener un trabajo distinto. Lo que sí vemos que el emprendimiento tradicional ha crecido muchísimo, pero tiende a ser efectivamente de personas de más de 40 años. Es decir, uno ve que el emprendimiento digital es más de personas jóvenes, las cuales, ojo, están viendo que integrar personas mayores con experiencia, con redes, es virtuoso también. Pero uno ve que, en el fondo, si tuviese que catalogar emprendimiento digital, uno ve más gente joven con algunas inserciones de gente senior, pero en el emprendimiento tradicional uno ve muchísima gente senior que en el fondo la está rompiendo. Entonces, hay que entender que existen estas dos cosas para que ustedes vayan visualizando dónde podrían querer estar. Y diseñar y probar, diseñar y probar. Acá, una de las cosas que se habla mucho en el mundo del emprendimiento es el producto mínimo viable. El producto mínimo viable es llevar a la realidad, es llevar a un prototipo en el mundo real de lo que es tu emprendimiento. Cosa de que si esa hipótesis que tú tenías al diseñarlo, lo pruebas en forma barato y si tienes que modificarlo, lo haces. Entonces, hoy día estamos, no necesitas hacer una gran fábrica antes de lanzar el primer producto. Pruébalo en forma acotada, ve, valida hipótesis y si está bien, bien. Y acá uno puede ver que dentro de lo que son las metodologías que te van a ayudar a eso. Hay varias. Está el viaje al emprendedor, que esto que está acá, que muestro que es de la Corfo, lo pueden bajar ustedes, colocan el viaje al emprendedor Corfo y son literaturas que están disponibles. Ven las distintas etapas. Ven acá que está el valle de la muerte, pero ven lo importante que es la etapa anterior, que es este de la motivación, este liderazgo, el exponerse al ecosistema, identificar problemas, oportunidades, formar team, mentores, ver de dónde voy a sacar los recursos. Todas esas cosas son previas y ahí es donde nosotros en el área de emprendimiento tratamos de dar mucho apoyo para los que están partiendo, ya que cuando parten necesita mucha energía. Está este valle de la muerte que es mientras yo logro el break-even de gastos y es donde yo puedo ir orquestando y de alguna forma modificando algunas de las premisas que tenía inicialmente. Como les dije, en metodologías hay muchas. Hoy día es bueno sumarse a esas metodologías porque en el fondo van dando orden, van dando seguimiento, permiten la abstracción, permiten mejorar, permiten comunicar. Hoy día el comunicar es fundamental y cuando uno tiene ordenado una propuesta de valor, cuando uno entiende claro los segmentos, cuando uno tiene claro los canales, los recursos críticos, puede orquestar de mucha mejor forma todos los desafíos. Estamos hablando de tiempos agile, de metodologías ágiles, estamos hablando de design thinking, de cómo yo diseño. Todo eso hoy día está disponible y creo que son gran parte de los avances que hacen que los emprendimientos actuales sean exitosos. Y como digo, hay que tener este canvas, hay que diseñar, hay que evaluar, probar, para después explotar que en el fondo es lo que nosotros apuntamos a todo lo que se suma en el ecosistema de emprendimiento de Piblampan. Bueno, quiero hablar dos minutitos de algunas cosas que estamos viendo en el día a día. Estamos viendo que hay nuevos desafíos, nuevos conceptos a considerar y a tener claro en el emprender. Hoy día desde armar un pequeño negocio tradicional de vender un producto físico que uno lo puede traer de cualquier parte, pero hoy día estamos viendo que están las redes sociales para subir, estamos viendo un montón de cosas que son parte del mundo actual que son desafíos. y para eso, y yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el emprendedor, tiene que comprender profundamente el mercado, tiene que mirar hacia afuera, no hacia uno. Uno sabe lo que sabe, ya, listo, hay que saberlo, hay que configurarlo, pero esa mirada hacia afuera, el estar entendiendo el cambio, estar entendiendo que si hoy día yo voy a vender un producto, parte de la estrategia es estar en las redes sociales, parte de la estrategia es el delivery, esas son cosas, estoy dando un par de ejemplos, pero en general donde yo veo oportunidades, tengo que entender muy bien el mercado, no tengo que creerme el cuento solo porque creo, sino hay que investigar, así que el primer concepto es al tema, y estamos viendo que estamos en una sociedad distinta, con gente más informada, con una tensión entre el individualismo y el colectivismo, entre cosas de moda, la velocidad de la tecnología, entonces hay que entender que las personas están más informadas, son más exigentes, hay un tema relacional distinto, son omnicanal, o sea, están desde el celular viendo, etcétera. Hay cuatro elementos tecnológicos que hoy día nos van a empezar a, 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 como que se llama, espera un poco, nos van a empezar a, la vamos a empezar a escuchar con mayor atención, y esto tiene que ver con todo, acá estoy hablando de elementos de tecnología como inteligencia artificial, blockchain, NFT, criptomonedas, algoritmos, automatizaciones, pero el otro día yo conversaba con un emprendedor que era, que tenía delivery, de comida, simple, y, y estaba con problemas que le había bajado la venta, y yo le decía, oye, pero, tú has fidelizado a todos los que te compraron una vez, mandándole mail, mandando ofertas, porque en el fondo es muy difícil captar un nuevo cliente, y perderlo, sí, es malo, no, no he hecho nada, entonces, le decía, y, y, y te das cuenta que no, no has aprovechado lo que es usar un poquito de tecnología para hacer campañas de retención o de fidelización, entonces, yo creo que la tecnología hoy día, si bien, yo puedo estar en un negocio muy tradicional, pero hay que tenerlo un poquito en cuenta, y hoy día hay muchas herramientas que sin caer en el, en el, como le digo, como decía inicialmente en estos emprendimientos tan digitales, van requiriendo de muchas de estas herramientas que hoy día son herramientas disponibles, eh, no estamos enfrentando a un metaverso, que son formas distintas de relacionarnos, tal vez el día de mañana yo voy a ir a comprar, voy a tener una consultoría a través de una sala de metaverso, y acá están distintos elementos del metaverso, que son desde compras online, desde workplace, de todo el tema social media, del tema juego, del tema de los NFTs que están de moda, que son estos activos digitales, que en el fondo están basados en la tecnología blockchain, y que en el fondo es un gran mundo, todo lo que son las criptomonedas, y todo ese mundo, creo que de hecho hay una charla que, y una conversación que va a tener Tomás la próxima semana para hablar de este tema del metaverso, y cómo el metaverso cada día va a estar más dentro de nuestra vía, y cómo es parte de los elementos a entender dentro de lo que puede ser la trayectoria y las ofertas laborales, pero también va a estar muy presente en el tema de, cómo se llama, de emprendimiento. Digitalizar todo lo que se pueda, construir activos de data, decisiones basadas en datos, lo que les decía yo, el ejemplo de fidelización de un pequeño e-commerce, pasa con con esa estructura de datos y esos temas. Lo que hablaba, la importancia del ecosistema, desarrollar ecosistema es fundamental para un emprendedor, y acá, a todos los que emprendan de más de 40 años, acá, el saber gestionar esto es la clave, el saber dónde buscar los financiamientos, el saber dónde ir a buscar redes. Juan Pablo, que está ahí de panelista, acaba de ganar un premio Corfo, y él ha estado conversando con mucha gente, fue y encontró en la Corfo una forma de financiamiento, está, ahí yo le voy a preguntar ahí cuando conversemos un poquito, que nos cuente de su emprendimiento para que vean cómo el estar explorando el ecosistema, él ha sido un actor importantísimo dentro de lo que es el desarrollo del ecosistema de emprendimiento de People, y todo eso es parte del virtuosismo que tiene el entender con profundidad y saber orquestarlo estratégicamente, yo creo que una de las palabras claves del éxito es saber orquestar estratégicamente el ecosistema, porque el resto si yo hago bien eso, ese ecosistema me va a responder y me va a ayudar a validar mucho de lo que hago. Y el talento, talento siempre es que nunca hay que dejarlo al lado, el talento personal, el saber rodearse con las personas adecuadas, tener el socio adecuado, tener los conocimientos adecuados es fundamental para el éxito. Entonces, el talento tiene que estar presente y si uno no lo encuentra, de hecho hay un emprendedor también de la red de People que tenía idea y no tenía socio y encontró que desde el punto de vista quería desarrollar una plataforma y no tenía el socio tan tecnológico y no encontró nada mejor que desarrollar una plataforma simple para encontrar socio porque ahí está su problema se llama cofounder.cl entonces uno tiene que saber buscar el talento porque no necesariamente va a tener todo lo que necesita para la idea y para solucionar el problema que detectó entonces ojo que este es otro de los temas claves hablar de entender tendencias entender cuáles son las tecnologías dentro de eso el metaverso y el talento como algunos de los pilares fundamentales de lo que está y aún más hoy día las empresas buscan propósitos la gente la gente compra productos donde hay propósito hemos traído en Pipe grandes actores como Karum de los Lentes que es una persona que se ha dedicado a reforestar que tomó los plásticos de las mallas de los océanos para limpiar los océanos son empresas que cumplen un propósito y un propósito genuino el emprendedor es alguien que genuinamente quiere aportar al mundo entonces creo que es algo que de alguna forma se paga buscar impactar positivamente al medio ambiente a la sociedad son cosas que busca el emprendedor de hecho uno ve que muchas empresas medianas pequeñas y grandes ya están siendo o aspirando a ser empresas B People and Partners es una empresa B que tiene ese propósito en sus estatutos ya colocados que busca impactar positivamente al medio ambiente y a la sociedad entonces ojo que este es un más acá ya yéndonos a un poquito la persona más senior que uno puede decir el senior es una persona que como que se llama que está buscando trabajo está buscando muchas cosas está buscando entretenerse el conocimiento experiencia y capacidad son tres cosas relacionadas son tres cosas que diferencia una persona ya de cierta edad conocimiento experiencia y capacidad el joven muchas veces tiene algún grado de conocimiento pero la experiencia las redes esa capacidad de interactuar con distintos ecosistemas con distintas personas la persona de más edad la tiene y ahí habla de la hora de los emprendedores seniors porque tiene una gran oportunidad en la silver economy que es la silver economy es ese tránsito a la verdadera tercera edad es esa edad de que la persona tiene 60 65 años y quiere llegar a los 75 y sabe que a los 75 hay mucha mucha gente que necesita cosas y está totalmente energético vivo y activo eso se llama la silver es la la silver economy el emprendimiento senior también ataca y tiene como nicho ese 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 lugar y acá algunos temas que rescaté el emprendimiento senior una apuesta segura en tiempos de incertidumbre es decir hay espacios hay que encontrarlo hay que saber mirar el mercado hay que sacarse los lentes de lo que yo sé y de lo que yo creo y abrirse al mercado acá rescaté muchos varios artículos eh tienes más de 55 años el emprendimiento podría ser tu camino porque la edad promedio de un emprendedor exitoso es de 45 años ojo si no estamos hablando fíjense de 45 años no hablamos de un emprendedor que es lo que está más o menos este tipado joven acá han aumentado los emprendedores jóvenes sí pero acá el éxito está a los 45 años eso te mueve que en el fondo el emprendedor de más de 40 es un emprendedor que tiene un nivel de conocimiento de seniority de experiencia que le da más posibilidad de éxito a un emprendimiento que un joven el joven tal vez al no tener todo esto tiene un índice de fracaso más alto por eso hay muchos estudios con diferentes datos pero vemos que cada día se emprende más y cada día los proyectos exitosos suman socios con más experiencia entonces esto es una una un llamado motivacional a que ustedes pueden como que se llama emprender y todos los que están escuchando acá que tal vez son mayores de 40 esto es una oportunidad y hay que salir de la de confort pero está y a mí me gusta tal vez terminar parte de esta charla con esta lámina yo me acuerdo que como que se llama muchos se acordarán de Tuning de Tuning cuando vino a sacar la foto yo el día después en ese momento trabajaba en el Banco Chile y tenía una reunión con que era gerente general en ese momento Pablo Granifo y Pablo me dijo Ricardo acabo de llegar a una conclusión cual cualquier emprendimiento bien hecho tiene que tener a lo menos 5.000 clientes porque más difícil que juntar a las 6 de la mañana casi con 0 grado siendo el día de la final del mundial de fútbol a 5.000 personas pedirle que se saque la ropa y no pagarles ninguno cualquier cosa es más fácil que eso pero sí hay que hacer las cosas bien entonces acá lo que quiero mostrar con esta foto que acá cualquier emprendimiento que uno haga bien que tenga metodología que aprenda que escuche que siga los consejos de los mentores que siga que se sume a ecosistema va a ser exitoso como 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 emprendimiento y acá algunas ideas para terminar la parte de la charla todas las buenas para emprender el emprender es una opción inmersa en el en el contexto busca sí busca esto de volatilidad incertidumbre complejidad ambigüedad que estamos viviendo en el día a día pero el emprender es realmente hay que saber manejarse y moverse un poquito en eso enamórate del problema no de la solución construir una empresa formal es fácil hoy día construir esta empresa en un día demoras un día es fácil de verdad existe el valle de la muerte hay que prepararse para transitar con él o sea hay que saber de dónde sacar los recursos de dónde invertir entender que esto es una inversión de largo plazo crear barreras de entrar construyendo comunidades con tu ecosistema céntrate en la idea y la colaboración radical eso es importantísimo acá uno ve que no tiene que tener toda la cadena tal vez tiene que ser parte pero esa cooperación de los distintos elementos de la cadena es importante en people and partner tendemos a usar cosas o emprendimientos de los emprendedores de la red por ejemplo tenemos que hacer una campaña comunicacional con video sumamos a personas de la comunidad que en el fondo hacen videos y producciones se ha dado casos de delivery que tienen un producto y necesitan un delivery el delivery es otro proveedor de la red de people y ese delivery necesita camionetas y se las arrienda a otro emprendedor que tiene un renting como emprendimiento entonces vemos que las tres cadenas desde el provisionamiento de la camioneta desde el ofrecer delivery y desde el desde el simple comercio que quiere llevar los productos todos dentro de la misma red colaborativa entonces esa colaboración radical es fundamental tus clientes son la principal fuente de financiamiento hay concursity hay corfo pero los clientes son los que de alguna forma te van a dar el norte de si está bien tu hipótesis y ser flexible y la palabra importante es ser humilde acá todos los emprendedores tenemos que sacarnos esa capa de superpoderes de la empresa corporativa y entender que es uno como persona como marca personal que empieza a vestir al resto de como que se llama de la comunidad bueno eso es como la parte así de presentación les di varias varias ideas estoy dejando de compartir para entrar ahí con con Juan Pablo hola ahí está Musi también de People hola hola ¿cómo estamos Musi? ¿cómo están? muy bien ¿y ustedes? bien bien ahí espero harta gente 37 personas ahí se sumó harta gente así que buenísimo espero que les haya gustado esta presentación y ahora entremos en una parte más de conversación y te deseo te voy a preguntar primero a ti yo a ti Juan Pablo cuéntanos un poquito así en breve todo esto que fue de esta postulación y esto que estás ganando y este que ganaste este fondo Corfo ¿cómo partió en qué estás? y ¿cómo parte de lo que hemos conversado hoy día como que se llama se viste con tu propia experiencia? sí mira te quería gracias a Ricardo por la invitación y a People & Partner que para mí ha sido súper fundamental en todo este proceso yo trabajé mucho tiempo al igual que Ricardo como corporativo en Nestlé en Unilever en la asociación general de seguridad y una vez me quedé sin pegar entonces uno cuando pasa estos procesos finalmente también hay procesos internos de reflexión y ahí está uno oye sigo mi día de corporativo o me doy un giro hacia el emprendimiento yo opté por el emprendimiento y encontré ahí en People & Partner un tremendo ecosistema que ojo yo creo que una de las cosas más importantes de lo que ha mencionado Ricardo hoy día es meterse en un ecosistema ser partícipe activo de él y les quiero contar y ahí me voy a traspasar el proyecto es que hay una forma de trabajar en People súper interesante que cada un mes más o menos nos juntamos todos los emprendedores de la red o la mayoría y hay alguien que presenta que se llama Ricardo quien se atreve entonces hay que atreverse a presentar y presenta cada uno su proyecto y es como que imagínate lo poderoso es como que tuvieras ahí un directorio de muchas personas con muchas experiencias distintas de industrias diferentes y ellos muy positivamente te hacen una crítica constructiva de tu proyecto te presentan aliadas posibles aliados te abren la mente y uno va fortaleciendo el proyecto y es fundamental en cuando uno está emprendiendo no puedes emprender solo tienes que estar expuesto a las críticas a las nuevas ideas no puedes enamorarte como decía Ricardo de de la solución porque la solución es una si tú tienes súper claro el problema la solución puede ser múltiple y si una solución que tú encontraste un problema no funciona te puedes mover a la segunda a la tercera hay múltiples soluciones para un problema pero si te enamoras de la solución es una solución entonces es tan importante entender que el problema lo tenemos que tener tan mapeado ¿qué me pasó a mí? bueno yo empecé a emprender también gracias a People and Partner esto es bien mágico y místico lo que pasa aquí empecé a emprender y también me metí a la red de mentores que había una alianza con Simón de Sirene y empecé a entender más cómo funcionaba el ecosistema empecé también a hacer charla en Cercotec y llegó una vez que en una charla me contactó una persona de la tercera edad me dijo yo quiero que me hagas charlas de emprendimiento para mi junta de vecinos y yo guau qué interesante qué interesante alternativa hicimos estas charlas de aproximadamente capacitamos dos años a más de 70 personas de la tercera edad emprendimiento senior y de ahí nació la idea dije oye Zoom ha sido una herramienta súper poderosa esto también fue en pandemia esto aquí hay una traba con decir que la tercera edad no se conecta con la tecnología porque incluso hicimos cursos de meditación de obras de teatro hicimos muchas cosas además del emprendimiento y vimos que funcionaba que había energía que había conexión que las personas de la tercera edad se podían vincular que es súper importante vinculación de la tercera edad la activación que se sientan protagonistas que no vean que la jubilación es algo como el ocaso de sus vidas sino que es algo que puedan volver a renacer y de ahí nació el proyecto Corfo yo dije oye bueno se sabe Chile tiene otras tasas de envejecimiento acelerado Chile en 30 años más a la vuelta de la esquina va a duplicar su cantidad de personas de tercera edad entonces hay un nicho importante postulé a Corfo Corfo le hizo sentido esto me gané semillas hace muy poquito estamos todo en el proceso de creación de la empresa y algo tan importante eso de conversar con muchas personas juntarse redes de contacto que te desafíen que te abra la mente yo me junté el otro día con Ricardo me he juntado con la Nichelle también de People and Partner y de muchos de los emprendedores que trabajan ahí de Tomás Bain del dueño de CoFunder que también ando buscando socios y de verdad que es súper virtuoso y tranquilizador saber que estamos conectados a un Whatsapp o una llamada telefónica para que te solucionen o que te ayuden a solucionar problemáticas que muchas veces uno decía oye necesito un contador y empieza a llamar a la persona o necesito ver si esta marca funciona o necesito un proveedor o necesito una alianza y muchas veces es alguien conoce esto y salen 10 20 ideas entonces el poder del ecosistema para potenciar y robustecer tu negocio es fundamental oye súper interesante lo que estás hablando tú del adulto mayor y en general y justo cuando tú me conversabas de estas charlas cuento una experiencia personal y también algo que está pasando en People a mí también me tocó por más de un año dar charlas a grupos vulnerables de mujeres de más de 60 años y en La Pintana en una comuna súper vulnerable y en una de las reuniones una de las vecinas llegó con una niña una joven que le tomaba apuntes y yo curiosamente le dije oye ¿por qué toma por qué viene la vecina si esto yo te veo y no tienes 60 años no que mi mi tía me invitó ya perfecto ¿y qué hace tu tía? le pregunté ¿qué sabes hacer tú para un emprendimiento? Planchar ¿y qué más? Planchar y yo de ahí le dije oye ¿y tu sobrina qué haces? estudio en como que se llama en Avenida República ¿y tú no tienes amigos que necesiten plancha? sí hoy día tienen un negocio entre un grupo la vecina ya son como 10 vecinas planchando y ya tienen como 3 camionetas que traen gente de toda la área de toda la zona de República donde hay muchos estudiantes para que le planchen este grupo armaron un emprendimiento entre una persona de tercera edad y una joven y lo que fue mágico fue juntar esas puntas y uno ve en People and Partner Be Happy es un emprendimiento que en el fondo se incubó se vio se conversó en People and Partner que ha ganado concurso en la Municipal de Las Condes ha participado en feria ha ganado premios en la UDD Ventures que en el fondo son unos como que se llama unos snacks que tienen unas propiedades super positivas nutricionales y es un padre con una hija una persona de cerca de 50 años con su hija 25 años y hay magia es decir también estamos viendo que esa mezcla de emprendimiento más senior con el emprendimiento juvenil también es un camino sí oye es súper bonito el tema de lo que se da en los ecosistemas porque hay una generosidad súper virtuosa te van a ayudar gratuitamente porque hay un alma un ADN de esta generosidad entonces el emprender en estos contextos es mucho más fácil porque también uno tiene que estar dispuesto a escuchar y eso es súper fundamental y a ordenarse porque uno lo que es típico escucha y yo soy también mentor de emprendimientos tradicionales y de startups es como no tengo tiempo no tengo dinero y no me gusta vender cosa que es una trampa ¿verdad? el no tengo tiempo atenta a que voy a empezar a actuar quizás desorganizadamente y eso me va a traer en el futuro un problema si no administro me finanzas correctamente o no tengo educación financiera voy a tener un problema si no me gusta vender prácticamente ahí está es como dispararse en los pies porque la venta es lo que te generan los recursos para que tú puedas sobrevivir en largo plazo y aquí está la diferencia entre el emprendimiento más tradicional y el ¿cómo se llama? el emprendimiento más digital que tiene que aportar ¿sí? fíjate que interesante que dice que parte lo que decía el libro este y lo que nosotros decimos que parte del emprender no es necesariamente tener todas las habilidades y todas las capacidades eso es saber buscar el complemento en los socios y en los colaboradores es decir si yo no sé vender que puede ser legítimo hay personas que pueden ser de operaciones que pueden tener la idea pueden y no saben no saben vender búscate un socio que sepa vender exactamente búscate un colaborador dentro de tu estructura de empresa que sea un vendedor es decir si tú no sabes vender o vienes de un mundo más técnico o más de apoyo dentro de una corporación decidiste emprender y necesitas darle un impulso comercial búscate un colaborador que sea full de ese tema cuando todos son parecidos al final también ese es como un consejo para el emprendedor que está pensando no busquen clones ¿ya? porque los clones al final si todos están mirando para adentro y no están mirando para el mercado es una de las recomendaciones que nosotros damos que no es un buen camino o sea el complemento el como decías tú el salir a vender no tener esa capacidad de salir al mercado a vender es dispararse los pies o sea todo emprendimiento necesita tener ese espíritu y si bien no es genérico para todos los tipos de emprendimiento pero para los digitales los fondos de inversión te piden tener a lo menos tres socios full dentro de la empresa uno que esté mirando el mercado vendiendo otro que esté preocupado de hacer la pega interna y un tercero que esté que en el fondo viene de los startups preocupado de ir a buscar las platas para que estos dos sigan trabajando ¿ya? porque hay muchos muchos como que se llama emprendimiento sobre todo los digitales que necesitan más tiempo de madurez para llegar a este break even y necesitan recursos para llegar a este break even sí interesante porque el tema de los socios llega a ser fundamental el otro día había una estadística un poco añeja hay que reconocerlo pero de la SECH y que hablaba de que casi el 16% de los emprendimientos en Chile también se caen por problemas en los socios o sea elegir el socio pasa a ser una herramienta fundamental porque claro uno tiende a pensar de que quiero a alguien que piense como yo lo que sí tienen que tener la misma visión ¿verdad? al mismo norte queremos llevar la empresa si uno quiere ir al sur y otro al norte van a tener un problema pero el complemento es fundamental si yo tengo habilidades financieras necesito algo en comercial pero no puedo hacerlas todas y el factor pulpo acá termina siendo una trampa mortal es interesante Ricardo lo que hablabas del orquestar estratégicamente de tener esa capacidad de unir ¿verdad? y también de la colaboración radical que esto yo lo escuché en el FIS este año y me pareció fundamental en el espíritu cuando uno va colaborar radicalmente significa entregar y recibir saber pedir ayuda y muchas veces también el emprendedor y no sé si estás de acuerdo le cuesta pedir ayuda muchas veces sí yo creo que por eso hablaba que del concepto de la humildad ¿ya? sí el emprendedor tiene que ser una persona humilde en el cual sepa pedir ayuda de hecho aunque sea en otras ligas uno ve que Steve Jobs cuando volvió a Apple le fue pedir ayuda a Bill Gates es decir a su entre comillas H enemigo le fue pedir ayuda y en esa reunión surgieron cosas tan milagrosas como que Microsoft inyectó y fue dueño por casi un año del 40% de Apple en ese momento se estableció que iba a haber un office para Mac y eso nació del entender que yo necesito al otro ¿ya? y creo que ese concepto que hoy día está muy en boga de la generosidad es algo que tiene que ser practicado y tiene que estar en la adherencia de un emprendedor ¿ya? el emprendedor tiene que ser humilde tiene que saber pedir ayuda cuando necesita es tiene que saber ser generoso porque también cuando a mí me piden ayuda también saber dar ayuda y creo que eso va formando como que se llama una mística y algo que va ayudando y va generando negocios entonces hoy día como dices tú el FIS el Festival Internacional de Innovación Social que es uno de los articuladores de estos movimientos que apuntan a mejorar la sociedad y el medio ambiente un poquito dentro del espíritu de Empresas B que Empresas B son de triple impacto impacto social medioambiental y también económico no es que una empresa sea una empresa una fundación o una cosa no son empresas que en el fondo aparte de las lucas están ganando esto otro y claramente lo que dices tú o sea el emprendedor tiene que saber pedir ayuda sí y y dejarse llevar yo creo que los que están acá mirando este webinar y puedan ir a People and Partner a entender a conectarse con esta red de verdad que nos juntábamos también a pasarlo bien se trabajan en esas reuniones se nacen ideas nacen nuevos emprendimientos o sea de verdad que yo lo he desde afuera yo al principio no creía mucho en esto de los ecosistemas y me he dado cuenta que fatal error que tenía cuando conocí a People and Partner y de verdad personas valiosísimas de industrias distintas y con una experiencia feroz que también son feroces muchas veces en el cuestionamiento de tu modelo de negocio pero es que es súper necesario porque si uno no cuestiona su modelo de negocio puedes estar haciendo un radier medio débil que finalmente te va a hacer que tu negocio se derrumbe entonces uno al principio tiene que dedicarle muchas horas hombre a hablar con personas que te cuestionen tu modelo que te amplíen la mente estar dispuesto a también decir no estoy no tengo la razón porque muchas veces también hay esto su vez en digo esto este es mi camino y voy y voy y voy y no termino nunca hay que tener esa capacidad de decir puedo estar equivocado y realmente voy a empezar a escuchar otras partes voy a también conectarme yo ahora mi gran trabajo que viene es empezar a entrevistar a muchas personas de la tercera edad porque necesito entender a mi cliente yo no puedo quedarme con lo que yo creo o con lo que quieren los expertos que pueden estar muy asociados a la tercera edad yo tengo que entender y sacar mis insights directamente de mi mercado objetivo absolutamente yo creo que uno de los elementos que tal vez motiva esta reunión es si hay una edad ya y y es verdad que hay una edad que es fácil cuando uno tiene tiene como pocas como se llama responsabilidades cuando es muy joven y que después cuando uno ya está en una carrera corporativa la seguridad el trabajo corporativo le genera un desafío pero hoy vemos que a veces el elemento corporativo la reinserción laboral puede ser tan volátil como puede ser tal vez el emprender es decir y la otra cosa que yo creo que quiero darle un acento el emprender es una decisión de vida y es una decisión de carrera o sea no hay que entender que el emprender es algo distinto a una decisión de carrera porque yo voy a traspasar a un emprendimiento todo lo que son mis capacidades profesionales y personales también al igual que el de estar en un empleo por lo cual dos conceptos que quiero dejar que en el fondo el emprender es una decisión de carrera como cualquier otra y tan válida como cualquier otra y segundo que es una decisión de vida porque en el fondo va a permitir va a generar niveles o periodos de mucho más incertidumbre y eso al final también es algo que cuando uno es muy joven tal vez está solo pero cuando cuando uno es un poquito mayor como que se llama involucra a toda su familia y cuando te involucra toda tu familia lo interesante y lo bonito es que tu familia te acompañe y ahí son conversaciones bien personal yo todavía me acuerdo hace muchos años cuando hice el MBA invitaban había una reunión especial para la señora y que en el fondo la llamaban y le decían oiga usted quiero que sepan que se van a olvidar un poquito de sus maridos por un año porque van a tener que estudiar mucho además de trabajar van a tener que estudiar yo creo que tal vez en el emprendimiento yo creo que es un sueño es un motor es algo precioso pero creo que tiene que ser hecho en comunidad familiar o sea tu familia tiene que entender que ese es un camino interesante y viable y que quiere soñar junto contigo y acompañarte parte del libro este que mostraba de como se llama de de empleado a emprendedor o empresario mostraba experiencias de personas que ahí estaban cuando lo lanzaron la persona de la FED por ejemplo que contaba que más o menos la señora ayudó a decorar la tienda los hijos atendían al principio él estaba como venía de la industria sabía cómo hacer los chocolates entonces que tuvieron que cambiarse de una casa recién hecha en San Carlos a una casa mucho más austera en como que se llama en otra comuna de Santiago los hijos se tuvieron que cambiar de colegio pero lo que él contaba al final que él fue capaz de vincular y de entusiasmar y hacer soñar a toda la familia y al final fue un proyecto que no era un proyecto personal era un proyecto familiar y eso es parte según él contaba en ese momento del éxito que tuvo entonces lo que quiero decir esto es que hay periodos que uno está más solo y periodos que a medida que avanzando la edad uno va teniendo más compromisos familiares y eso si bien puede ser un obstáculo de alguna forma pero también puede ser un motor y yo creo que ese motor es parte de la conversación y la reflexión que tiene que tener el que decide irse por este camino o esta forma de enfrentar su carrera profesional Ricardo el otro interesante de todo esto que el emprender es un desafío que te pone al límite de todas tus capacidades y también las que no tienes las tienes que salir a buscar y lo interesante y uno de los cuatro pasos que habla Roberto Musso siempre que aquí lo tengo notado el anticiparse activarse al aprender pero por sobre todo el adaptarse adaptarse a un mercado que cambia brutalmente en este mercado buka pero también el adaptarse uno el saber lo hablamos el saber pedir ayuda el entender de que este es un mercado que nunca va a variar y que uno tiene que estar permanentemente mirando a tu mercado objetivo que muta pero también a la competencia que está haciendo porque siempre vamos a tener competencia directa o indirectamente y lo otro importante y me llamó la atención porque tú hablaste de esta familia que si se juntó una aventura familiar de emprendimiento tiene que ver también con algo que no se habla mucho o a veces se habla harto es el tema del propósito porque el propósito si yo tengo un propósito tan fuerte que llevo a mi familia pero también tengo que conquistar no sé a futuros socios futuros inversionistas a colaboradores y cuando tengo un propósito brutalmente atractivo la gente llega sola a ayudarte a tu negocio no sé qué experiencia tienes tú con el propósito Ricardo a ver yo creo que hoy día el propósito es fundamental o sea y el propósito tiene como que se llaman muchas dimensiones tiene desde dimensiones de qué voy a hacer y cómo voy a impactar que tiene que ver lo que decía yo estoy haciendo algo solo para ganar plata o estoy haciendo algo que también hay algo más o sea estoy haciendo algo que tiene productos sustentables que se hace en una forma sustentable ayer hablaba con otro emprendedor que está muy motivado por primero por la electromovilidad y traer bicicletas eléctricas pero también le motivó lo que son las granjas verticales que es una forma de traer comida pero más hecha en la ciudad para disminuir los transportes y una tendencia que está habiendo entonces yo creo que el propósito tiene primero una dimensión personal y una dimensión de cómo lo que yo hago está impactando a la sociedad del medio ambiente y también tiene un propósito de mis colaboradores cuánto yo soy parte de un equipo cuánto yo comparto y cuánto soy y ellos son parte de lo que yo estoy haciendo es decir es ese propósito con el equipo entonces creo que hay mucho mucho de de eso y y creo que eso genera genera pasión y convicción en el grupo de people hay personas que no la han pasado bien por la pandemia dicho de directamente o sea una persona que tenía un gimnasio que no tuvo los aforos que después fue en otro lado y tuvo la mala suerte que es donde estaba él había subarrendado un espacio como que se llama y clausuraron y se quedaron sus máquinas adentro que hizo pero está tan convencido de que el propósito de salud el propósito personal lo que a él lo mueve es tan potente que ha seguido y ya está pasando y rompiendo barreras pero esa pasión y ese propósito yo creo que hace que en el fondo las dificultades tú estés dispuesto a superarlo y si ese propósito es tan profundo y tienes a tu familia tu familia va a ser también parte de tu de tu apoyo y si tú tienes un ecosistema como el de people también te va a ayudar entonces creo que acá el propósito es virtuoso es como la generosidad es virtuosa el tener un buen propósito va a ser virtuoso sí exactamente de verdad uno lo pasa mal también cuando uno ve que sus compañeros de emprendimiento están pasando dificultades y verdad el propósito finalmente termina siendo un combustible que te alimenta permanentemente a ti y al que está alrededor se produce un efecto super bonito he visto emprendimiento startup que con el propósito llaman mucha gente y también muchas alianzas estratégicas que es lo que uno tiene que estar buscando de cómo estar permanentemente también linkeándose hacia otras tú hablaste muy bien un ejemplo que pasa en people una persona un grupo que hace el delivery hace el transporte y le compra o le arrienda los autos o los equipos a otro y así se generan muchas muchas alianzas conectadas también con el propósito porque hay una energía super poderosa y una energía de verdad que se transmite yo para mí ha sido una tremenda experiencia vivir todo este proceso con people ha sido un partner y hay muchas people partner y personas que te ayudan y el nombre es bien decidor de lo que pasa ahí porque finalmente es un apoyo de verdad que no tiene precio y creo que los que ojalá puedan partir por ahí y entender cómo funciona y empaparse y ser un socio también de esto porque así como uno va a pedir también tiene que entregar yo he tenido horas de verdad que yo creo que no tienen valor de Ricardo de gente y de muchos más en realidad no quiero decir nombres porque hay muchas personas que siempre están dispuestas a darte una hora media hora incluso más para darte un feedback super necesario para tu negocio así que los que están ahí aprovechen la red los que no están traten de meterse de verdad que va a ser una sorpresa super agradable porque uno no entiende el poder de los ecosistemas hasta que lo vive bueno yo creo que vamos a ir cerrando esta charla esta conversación con alguna idea fuerza que quiero dejar la invitación era hay edad para emprender yo digo toda edad es buena para emprender eso es primer cosa o sea desde los jóvenes hasta avanzar a la tercera edad hay dificultades en cada una y desafío en cada uno es propio del emprendimiento el emprendimiento más senior tiene que aprender a mirar más al mercado y no mirar las soluciones es decir un segundo gran concepto preocúpense más del mercado preocúpense más del problema más que de la solución como dijo Juan Pablo a veces cuando uno se va a la solución es una pero cuando el problema la solución puede ser múltiples y uno puede ir pivoteando en las distintas soluciones de ese problema entonces el segundo tema como dije toda edad es buena segundo enamórate del problema no de la solución tercer concepto que quiero que se queden es que para cada día los emprendimientos tienen más éxito pero tienen más éxito cuando hacen varias cosas que son parte de las prácticas actuales de aprender uno una pequeña formación hay que entender qué hacer qué no hacer cómo hacer estar mirando las tendencias estar mirando o sea hay que tener un poquito de academia por decirlo de una forma un poquito de formación un poquito de recomendaciones y en eso los programas de emprendimiento de people ayudan bastante tercero un factor clave después de enamórate del problema desarrolla estratégicamente el ecosistema que va a ser tu soporte permanente entendiendo que el más chiquitito que lo hablamos bien al final es la misma familia pero en general desde la familia hacia los distintos ecosistemas como el de people y como puede haber otros que tienen que ver con los gremios que tienen que ver con el tipo de industria que tienen que ver si es social o social es el otro elemento importante desarrolla ecosistemas y lo y lo último que todo esto de decidir qué es mi mi forma de carrera definir conocer atreverme a hacer el cambio de vida genera un propósito y que ese propósito sea virtuoso entonces invitados todos los que pueden estar escuchando acá que explorense que en el fondo están es una alternativa y creo que da muchas satisfacciones tiene mucho buca pero muchas satisfacciones así que felicitaciones Juan Pablo gracias por acompañarme en esta conversación que fue súper grata contando tu experiencia y una invitación a todos los que están escuchando a sumarse a reflexionar sobre lo que hemos conversado hoy día porque creo que son elementos a conversar familiarmente con grupos de amigos y son formas de explorar nuestra trayectoria de carrera súper válida y súper positiva en los tiempos actuales así que gracias Musi por haber estado ahí en el backstage nuestro gracias Juan Pablo y gracias a todos los que pudieron asistir y participar de esta entretenida interesante charla vale muchas gracias Ricardo muchas gracias a los que asistieron y que estuvieron ahí acompañándonos y gracias por la invitación a People and Partner nos vemos chau chau a todos chau